La manifestación convocada por la red independentista ha reunido en Iruña miles de personas bajo la reclamación de independencia. Al comienzo de la manifestación, Chuchi Arino Barreta ha declarado que, si queremos liberar Euskal Herria, tenemos que empezar por liberar nuestras propias cabezas. Porque en Euskal Herria, lo que es el imaginario colectivo y el universo mental, tenemos en estos momentos muy colonizado, tenemos que descolonizar y tenemos que desconectar, 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 desconectar con Madrid, desconectar con París. Y en ese sentido, todo lo que es los planteamientos políticos, sociales, culturales, lingüísticos, su centro de gravedad deben tener en Euskal Herria. Y lo que planteamos es que debemos seguir por la vía unilateral. La vía unilateral es la única alternativa que queda y eso supone un salto de estrategia muy importante. Y esa estrategia exige que haya detrás un pueblo en marcha, un movimiento social independentista muy importante, un sujeto nuevo, el nuevo sujeto de la construcción del Estado. Necesitamos la soberanía socioeconómica para materializar nuestro marco propio de relaciones laborales y protección social. Para decidir aquí nuestra política industrial, para construir nuestro futuro económico y social. La guía es cual estatua de Ardugú. Independencia y Val.